Muy buenas a todos, señores y señoritas animales Y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo The Kingdom of Amalurary Conin Bueno, el... ¡Hostia! Ahora aparece esto, macho Vaya tela, tío, es que soy un desgraciado Ya lo sabéis Madre mía, y el anterior vídeo tuve que dejarlo En otro sitio, porque no había Descubierto esto aún Esto es patético A ver, ¿y esta gente? Bueno, gente Llave adecuada Hostia O sea, no podemos ir por aquí Qué fuerte Bueno, el objetivo es conseguir entrar A viento enloquecido El tema está en que no sabemos cómo Descartamos este sitio Hay otro camino, pero no sé si podremos hacer algo Bueno, a ver, hoy, ¿qué avance hacemos? Porque en el anterior vídeo, la verdad es que Fue un avance Catastróficamente bueno Y ahora, pues, voy a intentar ir Por el otro camino Por aquí ya estuvimos Fuimos hasta otro sitio Y avanzamos mucho Y bueno, pues vamos a tener que hacer el recorrido otra vez Nos dejamos alguna cosa por el camino A ver El tema está en ¿Cómo coño bajo yo? O sea Claro, pero para ir por ahí hay que Hay que saber hacerlo No se supone que tiene que haber un camino Ah, amigo Creo Un momento, eh Creo que ya sé cómo Bueno Creo, no estoy seguro aún Por aquí No fui yo ya por ahí Estoy perdido, tío No lo sé, eh No lo sé Pero vamos a comprobarlo Porque el círculo sale ahí Y ahí hay un salto Pero desde arriba No desde aquí Ah, amigo Cuidado Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Uy, qué bonito, qué bonito Bueno, hoy vamos a rematar Viento enloquecido Cueste lo que cueste Os lo juro Cofre Vale Banda del señor martillo Felicidades, martillo Por aquí hay una puerta oculta Qué guay Por favor Ay, cuidado Desarmar cable trampa Hay una trampa aquí Vale, ahí hay un enemigo El guardia Pues en guardia, amigo Ahora solo falta que pueda abrir esta puerta, eh Bueno, voy a ser listo, eh Voy a atacarles desde aquí Que ellos no me pueden dar Pero yo a ellos sí Hay que ser listo, ¿no? En este juego, pues Toma, inteligencia Juego Esta no te la esperabas, eh A través de la puerta Atacándolas ¿Le estoy dando a alguien? Sí Solo queda uno, eh O dos Bueno, aún quedan unos cuantos Bueno, hay que ir con cuidado Voy a abrir esto Joder, me lo es mal Es que si no, no acabamos nunca Me parece Oye, tienen aguante Bueno, no es que tengan aguante Que creo que tienen, pues Bastante salud Venga, va, pringao Así me das Y... ¡Pumpa! ¡A comer, espada, amigo! Suerte Otro día Dagas atronadoras Qué guay Qué guay Qué divertido Saquear cofre Llave del bloque izquierdo Vale Abre la puerta del bloque izquierdo Gracias Juego por decírmelo Bueno, todo esto a la basura Esto no Pero Bueno, así ya lo dejo como recogido Aunque aquí No sé por qué No me indican en el mapa Que hay un cofre cerca Que por cierto Parece que tengo que ir O sea, por aquí no es Pero por aquí hay un salto que hacer Porque a lo mejor aquí arriba hay algo Un cofre No, una palanca Qué bien, tío No hemos hecho bien en venir por aquí entonces Pero antes de tirarme Voy a ir por el otro camino Hoy me quito de encima La prisión esta Y viento enloquecido Y quiero llegar hasta donde lo dejamos Bueno, no es donde lo dejamos Pero hasta donde llegamos En el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Vale, media Bueno, yo voy a abrir Maldita sea Maldita sea, cerdo Nivel medio, tío Quiero llegar hasta donde lo dejamos Aproximadamente en el anterior vídeo Hasta al menos donde llegamos A alcanzar Bien Vale, uno menos Falta el otro El pintamonas número dos El pinta hostias Y mucha suerte Guardia Pero hoy No es tu día Madre mía, tío Quita Eso no Eso déjalo ahí Y que se pierda ¿Qué hago? ¿Abro esta puerta? ¿Hay alguien ahí moviéndose? Un poco raro Quieto Tío, pero Tío, de verdad No puedo tener un poco de suerte Algún día Hola Bueno, yo ya te he abierto la puerta Si no quieres salir Amigo Vale Venga, suerte Hombre, que cojones Para liberar a esta gente No sé realmente ni que han hecho Pero al final Los guardias son los que me están atacando a mí Así que Hagamos una buena labor Venga, prisionera Ya puedes irte Vale, ¿por aquí qué? Hostia, ahí hay un cadáver Hostia, se ha venido a visitar a la prisionera Bueno, bueno Os dejo solos Suerte Vale, entonces ¿Ahora qué hago yo? A ver el bloque derecho Mmm Hay un cofre ahí Un momento Maldita sea, juego Bueno, vamos a ver si puedo liberar a alguno más Por allí no hemos ido, creo Pero aquí hay un cofre Y si hay un cofre Hay movimiento, señores Vale, llevamos 7 minutos O sea, hay que ir rápido porque Luego el tiempo pasa volando Y quiero que el avance sea bueno también Vale, media Joder, qué cerdo, tío Cerdo supremo, capullo Increíble, que siempre he de gastar Ganzúas en inventos del juego A ver Sí, sí, ya Contraje la enfermedad en el anterior vídeo Oye, ¿el cofre dónde coño está, tío? Se supone que está ahí Ah, la pila de roca Estoy ciego Calzas vigorosas de la amplitud Bueno No es mejor que lo que tengo Pero tampoco por mucho, eh O sea que habría sido una buena opción Bueno, pues nada Están todos liberados Ahí se quedan Tened cuidado que hay guardia cerca, eh No os mováis mucho Cuando yo os dé la señal Os movéis Vamos a por estos dos granujas Que están comiendo No sé quién Ah, no Están escribiendo algo Pues ya no vais a escribir nada Ahora lo que voy a escribir yo Es vuestro Vuestra cara Pero de sangre Bueno, oye A ver si llegamos al nivel 44 hoy No estaría mal, la verdad Vale, por aquí parece que poquito Poquito más Entonces Nada, por ahí hay dos capullos más Dos guardias más Y nada, pues les vamos a dar una lección Y a ver si subimos de nivel Que no estaría mal Por lo menos llegar al 44 Hombre, dan bastante experiencia Creo yo Ah, va, rápido, bien Venga, ahí No hay que dejar títeres sin cabeza Como... Como se dice Espadas Fai de la precisión Vale, ya tengo el inventario lleno, eh Así que basura destruirlo todo Venga Sin miedo Uh Hay una palanca por aquí Que abre esta puerta Nosotros habíamos... Ah, creo que es la que está allá arriba Vale Bueno, es cuestión de ir buscando Vale, antes de abrir esta puerta Aquí tenemos al guardia Y ahí hay una raid Que no sé cuál es Nada, nada No tienen nada que hacer Suerte Eh, pétalo, anguila Es verdad Se ha guardado Bien, bien Vale, hemos abierto el bloque izquierdo Pero... Antes de nada A ver esa puerta Que nos quiere hablar Que nos comenta ¡No! No quería salir Pero a ver ¿A dónde salimos? Ya que estamos Lo comprobamos No me puedo creer Que ya no puedo entrar Ah, sí Eso Espero que sí Si no me voy a cabrear O voy a hacer una transición Este juego es un cabrón Bueno, llevaba 10 minutos 45 segundos El tema es que he cargado la partida Porque recordaba que se me había guardado hace poco El juego lo había guardado Así que ya está Ya estoy aquí No hay que utilizar O sea, no hay que abrir Esa puerta Porque el juego, tío Es tan cerdo Que luego ya no puedes entrar por ahí Patético Muy patético Bueno, primero voy a matar a los guardias No quiero verte causando problemas Pero es que sois enemigos No, vosotros me ataquéis automáticamente Capullito Bueno, vamos a abrir esta puerta Joder, tío Una ganzúa que no pierda Por una puerta media No le voy a perder otra Juego Eres un gamberro Vale, descartamos esta puerta Y no hay nada, ¿no? Detrás No Bueno, llevaba 10 minutos Tengo que rematar esto ya, eh Me hace ilusión abrir Liberarlos a todos No sé si ocurrirá algo por hacerlo, pero No hay que intentarlo Es lo mismo que antes, tío Han reciclado Muchos sitios, eh Sí, sí Bueno, el otro parece que va a ir a visitar a la prisionera otra vez No, tú no vengas a pelear, tío Que te van a matar No, tío No estás haciendo perder el tiempo, gilipollas Este prisionero es lo más tonto que hay Imposible que no lo maten, tío Vale, una menos Madre mía Qué manera de salvarte, amigo Pero, chico, vete Vete porque me voy a cabrear Qué ganas de morir tiene la gente aquí Vale, parece que aquí no hay nada Y en este lado Hay otra puerta Muy difícil Guau Vamos a perder un montón, eh Hijo de perra Y al final esto de muy difícil no sirve para nada ¿Veis? Este juego es un cerdo, tío Este juego es un traidor Qué patético Bueno, aquí hay muchos enemigos, eh Cuidado Detrás de esta puerta Creo que estaba la palanca, ¿no? Por ahí Bueno, no sé si estaba la palanca Pero Había un círculo Amarillo Vale, accede a la sala de control Inferior izquierda O sea Primero hay que ir por otro sitio Pues nada A ver si la encontramos Vale, hay un Bogart No, no es un Bogart O un Volgan Y si lo libero Me ayuda Al final Quien lo han cerrado ahí No he sido yo Mira, puedo subir de nivel Bueno, ya sabéis que en el juego original Estos te podían dar una espada del Rey Volgan Pero solo en alabastra Y al final Nunca lo conseguí Tuve que hacer trampitas Porque el juego es así de cabrón Y de exigente Bueno, entonces ¿Por aquí qué? Un momento Hostia, hay un camino Hostia Hostia ¿Qué cojones? Primero vamos a ir por este lado Porque hay un círculo amarillo Mira, una palanca Pues no sé Para algo será Ah, coño Para la jaula Y yo que sé Juego Madre mía Bueno Hemos cogido otra llave Venga, va Es hora de despertar Señores Ya habéis dormido mucho por hoy Hay unos cuantos aquí Debe ser una zona importante Venga, va Que me dais Que me dais Si os esforzáis Si os concentráis Me daréis Vale, va Un dos por uno Hostia, que pesados Estos guardias Aguantan bastante Le estoy sacando vida Pero Bueno, ese no lo ha matado No pasa nada Ah, vale A muerte Jódete Venga, va Contra la columna ¡Pum! Venga, guardia Joder Pesadito O pesadita Me da igual Vamos a ver Si saqueamos algo Bueno Pues ya está Oye, hemos limpiado la zona Hay que estar orgulloso Parece que aquí poco más Hay que subir el nivel ahora Bueno, un cofre Guanteletes De nada Ahí hay otro cofre ¿Qué será? ¿Qué será? Pone media Joder, tío Es increíble Bueno Martillo del emperador Pues nada, oye Emperador Te has quedado sin martillo Bueno, pues creo que aquí ya No hay nada más que hacer Bueno, he visto ahí A ver Es que estoy pensando en volver Porque aquí he visto esto Vale, pero no se puede Saquear armas Porque claro Ver algo Y seguir pa'lante E ignorarlo Pero quedarte con el pensamiento De Oye, a lo mejor había algo ahí Mejor volver Y comprobarlo La verdad Vale, entonces seguimos por aquí Llevamos ya un ratito En este lugar No es un lugar larguito Pero Vale, aquí hay otro cofre Media Concentración Bien Mandoble Atronador Nada Fuera No reviso todas las armas A lo mejor Me puedo arrepentir Aunque tampoco lo sé Porque hasta que no la descubra No sabré Si me podrá arrepentir Pero O sea Tendría que revisarlas todas Para saber si me tengo que arrepentir O no Pero si Reviso una arma Y encuentro que es mejor Que la que tengo Entonces tampoco me puedo arrepentir Por eso dicen que la curiosidad Mató al gato Bueno, pues a ver Bueno, pues sigamos por aquí Queda poco ya que revisar Bueno, bueno Allá hay un grandote Y por aquí no hay nada Tengo miedo Señores Caballero pesado Yo también soy pesado Bueno, bueno No me saca mucha vida Que digamos Vale, la idea es estar aquí Y atacarles a todos a la vez Cuando se acerquen Bueno, ya se ha puesto de pie El cerdo este Bueno, yo creo que aquí voy a entrar En modo salvaje Sin miedo, va Voy a dejar muerto este Y voy a matar a los otros Y ahora voy a intentar Darle a la F Ahí Vamos a ver, eh Concentración Vale, espacio, espacio, espacio Bien Venga, amigo A comer espada Qué bien, tío Saquear Esencia del sino Bueno, eso está bien Se agradece Vamos a revisar alrededor Acá hay una puerta Amigo Esta es la puerta No No es la puerta Que daba con otra zona ¿No? O quizás sí Sí, creo que sí Llega a la última palanca Que ya sé dónde está Habrá que llegar hasta ahí Vale, yo no veo nada más Por lo tanto A por la última Que creo que está aquí arriba ¿No? ¿Y esto qué abre? Ah, vale La puerta de la izquierda O sea Pues entonces Solo falta Este sitio ¿No? Bueno 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 ¿Qué cojones? Esto es gigante, tío Señores Nos vamos a morir Bueno, esta es la misión principal ¿Eh? Viento enloquecido El objetivo era venir hasta Viento enloquecido Entonces pues mira Nos quitamos de encima ya esto Talismán De predestinado Vale Esto creo que era un objeto De la tarea aquella Así que Bueno A ver Esa puerta No la he abierto Creo que no he podido Porque tú estabas aquí Queriendo pelear Vale No se puede abrir de momento Pero se podrá ¿Quién coño te crees? Pedazo de cerdo Venga, va Me toca a mí No, dale No te vayas Cobarde No te vayas ahora Si me atacas Ahora te quedas Vale Hay ratas Voy a intentar abrirla Antes de que me quiten El asalto implacable Joder, tío Nivel medio, coño Odio esta mierda, tío Carne de rata Bueno, tú cógelo Aunque la carne de rata Era para una tarea Del juego base No de ahora O sea que, bueno Que sirve de poco ya Entonces aquí no hay nada Talismán Coge todo esto ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenía que subir de nivel Vale, pues rápidamente Subir de nivel Subir de nivel Sin miedo Perfecto Confirmamos Le damos aquí Apericia De momento Esto no lo puedo hacer Espadas Fae Pues esto mismo Si es que al final Realmente Me da igual Vale, entonces por aquí Se ha abierto esto Ahora Se ha abierto, eh Esto estaba cerrado Vale ¿Y por dónde vamos? Vale, da igual Por la izquierda O por la derecha Por la izquierda Veo un enemigo Cuidado que aquí hay Una mesa de alquimia O algo Para forjar Forja de herrero Correcto Y por aquí Pues parece que no hay nada Pero hay que Comprobarlo Porque Pueden parecer Mil cosas Entonces Nos vamos Difícil Bueno, pues A ver Juego Compórtate Cabrón Tío Me voy a quedar Sin ganzúa Hasta el final A ver Predestinada Te voy a dar Una lección De esas guapas Venga Dame el objeto Y a ver Aquí tenemos Un cofre Llave de la zona De detención De viento Enloquecido Que bien Vale Entonces Aquí dentro Poco más Si Poco más Vámonos Vale Pues sigamos Señores Vamos a un ritmo Vertiginosamente Vertiginoso Entonces Aquí hay un Predestinado Un momento ¿Qué coño hace aquí? Si ya he pasado por ahí Voy a matarlo Voy a matarlo Y que me dé un talismán más Y se acabó Va, va, va No me das nada Cerdo Qué granuja Bueno Entonces hay que seguir Por aquí El único camino Que queda De momento Vale Ahora cuidado A la izquierda Y cuidado A la derecha Vale Primero tú Porque me da la gana Y ahora tú Ven aquí Cerdo Ven aquí No huyas Vale Vamos a ver A ver si puedo Coger algo Bien Vale Entonces Ahora por dónde vamos No tengo ni idea Realmente voy por aquí Pero hay que ir por todos los sitios Primero por la derecha Que no se me olvide Vale Vale Por aquí parece que no hay salida Quizás saltando Pueda regresar hasta aquí Pero De momento poco más A ver Predestinada Son unos predestinados Pero no han Predestinado Que van a acabar así No tiene mucho sentido Es que sois unos pringados En toda regla Difícil Bueno Cuidado Joder Joder No Tío Juego Eres un capullo Capullo Categórico Bueno Aquí dentro Una cagada La verdad Y supongo que aquí Pues habrá otra Yo los libero Pues mira Realmente no sé si influyen algo Mierda Shit Bien Vale Si te creo amigo Si al final Me da que esta gente Es inocente No sé por qué Pero me da que sí Vale Estamos yendo por aquí El objetivo es Avanza hasta la zona De alta seguridad De momento voy a seguir por aquí Porque Si empezamos a dudar Al final no sabemos Por dónde ir De momento estamos yendo por aquí No sé Ya llegaremos a otro sitio Más adelante Este sitio es Jodidamente largo Bueno de momento Ese escudo No sé si se lo puedo romper Para acceder más rápidamente Hasta él Es que no me ha subido Aún la barra Del modo salvaje Joder Qué paciencia Ahora sí que ya me puedo atacar El asalto implacable Se me ha quitado Qué paciencia Tío Pero que le saco poca vida Tío Me da una rabia esto No tengo todo el día Jodido juego No me voy a rendir Está sacando mucha vida Ahora que lo estoy pensando Vale Voy a curarme La R Eso era La R Bueno voy a intentar Asalto implacable Otra vez Que ya puedo Va coño Que le queda poco Me saca vida Aún Teniendo el asalto implacable Yo te lo juro Que no lo entiendo Bueno Ya está tío Ya está Me ha sacado mucha vida Este cerdo Es la primera vez Que sufrimos Un poquito En el DLC Una araña Pues ya está Vale Vamos a seguir De momento este camino De momento este camino Y ya veremos Si descartamos algo Hoy el vídeo Parece que se va a centrar En esta zona Vale A ver Muy difícil Madre mía Yo creo que aquí Vamos a perder Bueno Podría haber sido peor Pero no sé Por qué pone Muy difícil Y no hay nada Tío Lo de este juego Es asqueroso De verdad Menuda cagada Vale Hay que ir por aquí Entonces Porque Aquí no hay nada Vale Pues poco más Aquí parece Que no hay nada Tampoco Bueno Un buen nido De arañas No está mal Oye Fabuloso Solo queda este camino Yo intento ir Lo más rápido posible Porque hoy me gustaría Acabar esta zona Y explorar más Tío Pero No me esperaba Que fuera tan Jodidamente Larga Bueno Es la misión principal Supongo que es normal Y creo que vamos bien Bueno Estamos recuperando salud Debe ser Que a lo mejor Atacando Recibimos salud Y ese pedazo De cerdo No, no Ven aquí Capullo Que te doy Una puñetera lección Joder A mí o me atacas De Estando Al lado mío O eres un cobarde Solo yo puedo Atacar a distancia Vale Bueno Pues bien Creo que vamos bien Vale Pues abre las alas De control superiores Parece que Hemos encontrado Una llave Ni siquiera estoy leyendo Para que es Pero bueno Lo importante Es que la estamos Encontrando Vale Y ahora pues Descartamos Este lugar Si Vamos a intentar Ir por el otro Y aquí a la derecha Que coño hay O sea A la izquierda Joder Dos predestinados Más Dos predestinados A morir Si Bueno A menos me estoy Hinchando a Talismanes Que me los Pedí a alguien Y me los Quito de encima Vale Bajamos de un salto También Y ahora vamos Por el otro sitio Señores Todo bien Todo bien Vamos bien Vamos bien Muy bien Vale Otra vez han salido Estos cerdos Bueno Al menos el modo salvaje Se ha vuelto a activar Ya Ya sabéis que eso se va Activando Tío dale Coño Eso se va Activando Conforme peleamos Vale Entonces Vamos por aquí Ahora Y por el centro De momento no Que a lo mejor No puedo ir Ni siquiera lo he comprobado ¿Qué hago tío? Abro esta puerta No puedo ahora Venga coño Que no puedo abrir la puerta Vale Está cerrado Entonces De momento nada ¿Y ahora qué? Uy hay una puerta Oculta aquí Eso es importante Tiene que haber algo detrás Joder Mirad ese esqueleto Aquí torturaban A las personas Bueno ¿Aquí qué? ¿Qué habrá aquí detrás? Mira hay un cofre Espero que merezca la pena Venir hasta aquí El juego A ver No te choques Con cosas invisibles Media No tío Es que siempre Tengo que perder una Nunca a la primera Siempre a la segunda Cetro del sabio Vaya decepción La verdad Jodidamente asqueroso Bueno Pues bien Vamos a ver Vamos a ver Entonces Por aquí no hay nada que hacer Pues habrá que ir Por aquí ¿no? Sí, sí Vamos rápido Rápido Hoy tengo que acabar esto Cueste lo que cueste Maldita sea Que parece interminable Coño Al final Yo voy a seguir liberando A esta gente Jodido cerdo Capullo Ya estás liberado Amigo Espero que no sea difícil Joder Solo son difíciles Voy a ir a la derecha ahora Ahora no Ahora será a la izquierda Vete a tomar por culo Tío Pedazo de cerdo Es asqueroso esto Es jodidamente asqueroso Vale Primero vamos por aquí Muy difícil Uso la prismática Y a tomar por culo Bien Casi me das Intenta el otro día Parásito Poción curativa menor Bueno oye Por fin el juego Se digna a darme Una poción Tío A ver si me empiezas A dar Ganzúas prismáticas Vale Difícil A ver Pum 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 Vale bien bien Escudo del gota De nada Vale Otra poción Bien Bueno Descartamos esto Rápidamente Por favor Solo queda este camino Al final El objetivo Será ir por la sala central Que hemos visto Vale Estos Cuidado Bien Bien Joder Como esquivo Tío Yo De verdad Soy buenísimo Bueno Esa mierda No Vale Lo ha matado A él Vale Jódete Ahora que te mate A ti Eso es Venga Sufre Cerdo Dale Pumba Comer Bueno Entonces ¿Por dónde voy? Mira Por aquí parece que No hay salida Bien A ver Vale Primero el capullo este Que lanza mierda Desde lejos Casi me das Estrella de sangre Ha sufrido Daños graves Bueno No me des Coño Vale Hay un cofre Media A la primera Bien Coño Un poquito de suerte Tío Esa una vez en la vida Vale Aquí hay otro Saco de piedras O sea Saquear piedras Saco de piedras ¿No? Talismán Del predestinado Eso Quítalo Esto nada Y para adentro Venga Para adelante Amigo Bueno Bien 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 Joder Esto es largo Jodidamente largo ¿Este qué? Vale Fuera A ver Bien Nada Chaval Dedicato a otra cosa Porque esto no es lo tuyo A ver ¿Y por aquí qué hay? Un cadáver Y poco más Vaya cagada Va amigo Cruza la puerta Deja de chocarte Coño ¿Veis cómo tiene problemas Este hombre? ¿Se abrirá esto? Me la he comido Pero me la suda Tenía hambre Vaya trampitas Que capullitos Que capullitos Bueno supongo que ahora Puedo desarmarla Pero bueno Da igual Que se quede ahí Vale Ahora entonces Tendré que volver Y Pues ir por la zona central Entonces Pues bien Está esto Prácticamente Liquidado Yo creo que le quedará Poco la zona La verdad es que Ha sido un episodio Hombre Aún queda Que grabar Llevo 40 minutos Quedarán unos 20 Pero Joder Esta zona era Jodidamente Grande Por lo menos Nos la hemos quitado De encima Vale El tema es que Ahora ¿A dónde coño Había que ir? Ah Coño No, no Es que esto era Para esta puerta Y ahora sí Podremos ir Por la sala central ¿Y aquello que era? Madre mía Vale Bien Bien Estaba claro Que esto había que dejarlo Para lo último A ver Predestinado Ven aquí Bueno Odio a los que lanzan Chatarra Desde lejos Bueno Hay otro Lanzando su mierda Voy a intentar Ir a por él Que se aburre Y a mí me aburres Que me dejes De alejarte Coño Planta cara Coño Vale Pues entonces Vamos a Saquear Y ahora Hay un enemigo ahí Voy a intentar Liberarlo Aunque No Esto es un reactivo No se han encontrado Dice Cerdo Vale Esto supongo Que no lo podré abrir ¿No? Ah Si puedo Vale Bien Bueno Al menos Otra puerta Ah vale Un cerrojo Bien Pues falta la del otro lado Oye Pues bien ¿No? Que bien Joder No se si utilizar el modo salvaje En este enemigo Voy a intentar atacarle Voy a tomar por culo Desde aquí Ni se entera Y hay un cadáver ahí dentro Bueno Voy a intentar matarlo Va Va Vale Con esto le da daño más ¿Eh? ¿No tiene salud o qué? Bueno Pero le sacamos más vida aquí Ahora con esto De momento Como que no ¿Eh? No muere Sin embargo Le estamos sacando Mira Debe ser cuestión de tiempo De que acabe muriendo No creo que le quede mucho ¿Eh? Vale Ahora Vale Entonces Tampoco tengo suerte Macho Tiene que haber una palanca aquí No le puedo saquear Porque el capullo Queda justo en el centro Tío Es que tiene cojones Tiene cojones Bueno Pues la segunda Libera a Agarth Ah vale Que aquí está Agarth Vale Contra ese a lo mejor Si tenemos que utilizar El modo salvaje Pero tío No hay una palanca Para este capullo No le puedo No puedo Saquear Que mala suerte Tengo Es que este juego Es así de traidor Este juego Es un traidor O quizá no No, no Un momento Un momento Aquí estaba la palanca A lo mejor luego no tiene nada Pero por lo menos Hay que comprobarlo Efectivamente No tenía nada Juego de mierda Bueno va Que llevamos ya Casi 45 minutos Ahora si eh Estamos ya En el final Vale Primero el modo Asalto implacable Quiero intentar sacarle Un poco de vida Ahora voy a entrar En el modo salvaje Y voy a intentar Darle su merecido A este cerdo No se como coño Vale Voy a intentar Ahora si Entrar en el modo salvaje Y reventarlo Con esto Ahora si ¿Veis que diferencia? Joder Había que ahorrar El modo salvaje Para este tipo de enemigos Siempre Bueno Vas a comer Dale Ratón 2 Bien Has comido Amigos Has comido No 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 hay nada Si Una mierda Eso es lo que hay Vale Entonces por aquí No hay nada Por ahí tampoco Bueno pues Vamos a liberar A Garth Como que mi trust Tío A ver donde salgo Se supone que es por aquí El tema Tengo miedo La otra puerta Esta no Pero esta parece que si O no O si O si O si O si O si O si O yeah Vale pues Ahora que estamos aquí Vamos a revisar bien Con cuidado Bueno aquí voy a utilizar El Este arma Porque con el fuego aquí Hacemos daño Vale Vale por ahí Al final Supongo que Podremos Ir hasta Al sitio Aquel No se Y esto Que Joder tío Se choca Con todo Este tonto Tío Vale Vale A ver Esta Si es grande O no Espero que no Macho Uy cuidado Una escena Tío Vale 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 Cierra la grieta Es una grieta Del caos Saldrán Ostia Sale el cerdo Este Y me he quedado Sin modo salvaje Tío No puede ser Bueno vamos a intentar No se Repartirle castañas Vale Me voy a atacar Con el arma este Que voy mas rapido Hay que intentar Cerrar la grieta Las criaturas De la grieta Te impiden Que la cierres Bueno no pasa nada A lo mejor Acabamos mañana Este combate No lo descartemos Oh ahí Ahí Vale Corre No tengo que acabar Con esta criatura Va a intentar Rápidamente Asalto implacable No puedo Bueno me toca Atacar o no me toca Hijo de perra Bueno Asalto implacable Gracias Bien Ciérrala Vamos Uff Bueno Por lo menos La grieta está cerrada Y a ver Telogruf Esto es lo que todo el farce es sobre Después de todo el problema que te he llevado Aquí Capturando a tu amigo Emprisonando a él En este tomb Summonando a Horinox Todavía no te vas a morir Y ahora Tengo que lidiar conmigo Me mismo Dime Dime Fideloso ¿Por qué no debería Simplemente Pulsar tu corazón De tu boca Y dejar que Vierta En el piso Como un Dormido El pecho ¿Por qué destruyes el tapiz del destino? ¿Por qué destruyes el tapiz del destino? ¿Por qué no? Porque aquí Mithros ¿Por qué aquí? Mithros 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 Sí, ahora lo sigo, un momento. Dejadme que revise todo esto. Pero, claro. Llave adecuada. ¿Hay alguien ahí? Tengo que salir de aquí, ¿en serio? No me jodas, tío. Pues hay cosas que no he podido revisar. Pero bueno, supongo que... No puedo abrir nada, tío. Claro, yo puedo salir por aquí. Hay un cofre ahí dentro. ¿Qué hago, tío? Estoy por... Voy a hacer un guardado rápido, por si acaso. Dejadme que salga un momento. Por lo menos revisar. Vale, no se puede, eh. Pues que había zona allí de nieve que no hemos visto al final. Bueno, menos mal que he mirado esto porque... Madre mía, ni me acordaba ya. Bueno, luz de la mañana. Por lo menos lo cojo. Vuelvo a guardar y nos metemos. Entrar. No sé a dónde vamos, pero... A tope, eh. Sin miedo. Bueno, vaya sitio, ¿no? Bueno, vaya sitio, ¿no? Escapa del reino del caos. Esto no sé si sirve de algo, pero yo creo que no. No es del caos. No, me parece que no, eh. Habrá que ir por aquí. Bueno, pues no sé, señores. Pero vaya misióncita, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que es una misión principal, pero el tema es que... Esto está siendo largo. Bueno, menos mal que hemos empezado el vídeo haciéndolo ya, porque si no... Vale, entonces... Creo que te... Ah, no puedo ir por ahí. No, tengo que saltar desde otro lado. De hecho, aquí hay un cofre. Ah, es esto. Vale, mandoble de la gula. Hace tiempo que no como gulas, tío. Me da hambre, joder. Vale, aquí hay algo. Esencia del caos. Es un nuevo reactivo. Habrá que ver qué función tiene. Pero de nada. De momento continuaremos por aquí. No sé, señores. Hasta dónde nos llevará todo esto, pero... Ya no hay vuelta atrás. Eso es lo único que sabemos. ¡Hostia, ya sé! ¡Uy, cuidado! Ha explotado. Detrás no hay nada, no. Vale, estos simplemente explotan, eh. Creo que estos no puedo... No puedo derrotarlos. Simplemente tengo que esquivarlos. Pues nada, que se queden ahí. ¿Y esa espada? Debe ser una espada para este tipo de enemigos, ¿no? El tema es cómo coño la cojo. Jodredumbre, sí. No sé, al final era claro eso. Vale. Bueno, bicho del caos. Espada del caos oxidada. Ah, vale. Eso era la misión, de acuerdo. Bueno, a lo mejor esa espada en algún momento la podremos reconstruir. Reforzar. Destruye el nodo del caos. Vale, ahora sí. Ahora ya podré volver. Vale, vale, vale. Pero supongo que con esta espada, ¿no? Vale, entonces sí. Puedo ahora saltar por aquí. Y llegar hasta el nodo del caos. Tiene sentido, la verdad. Voy a ver si me la puedo equipar. Espero que sí. Bueno, voy a intentar primero ir al inventario, armas. Hostia. Está fuerte, ¿no? Es mejor que la que tenía. Coño. Pues nada, a tope. Vale, bien. Bien, sí señor. No, mi espada. No, con lo fuerte que se veía. Por Dios, qué poco me ha durado la alegría. Nuevo giro del sino concedido. Servidumbre del caos 1. Qué bien, ¿no? Está bien esto. Materia del caos, corazón del caos. Tengo ni idea de esto. ¿Qué coño es? Deben ser objetos... A ver, un momento. Voy a intentar mirarlo rápidamente. Corazón del caos. Vale. Ahí está el corazón del caos. Y la materia del caos. Para forjar componentes básicos de armas del caos. Interesante. Vale, y ver a Agarth de viento enloquecido. Vale, ahora sí que... ¡Hasta ahí! Vale, un momento Agarth. Supongo. Un momento. ¿Las otras se podrán abrir? Sí, se pueden abrir. Vale, entonces ahora sí. Ahora podemos revisar bien el tema. A ver, un cofre por aquí. Un momento. Por un segundo que esperes más, Agarth. No creo que te pase nada, la verdad. A ver, media. ¡No! ¡Jodido cerdo, tío! ¡No! Un gamberro. Vale, fuera. Vale, entonces solo falta una puerta, que es aquella. Aunque no creo que haya nada aquí. No. Y nada, señores. Llegó el momento de liberar a Agarth. ¡Por Dios! ¡Por fin! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo te arrestaron? Bueno, ¿qué quieren los predestinados? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien hecho amigo! Si, si... Rafa a la persona en las escuelas. Como siempre. Antes de llegar muy alto y poder, recuerda que encontré a ti en un piso de cortes. Ahora, acuérdate y me salga de aquí. No hay más tiempo. Hablando de escapios largos... ¿Cómo conseguiste liberar a ti? Nunca lo he visto. Porque soy muy fuerte. Encontré una espada en el Reino del Caos. No. Vale, entonces aquí no hay nada. Vámonos. Pues vamos a seguir a Agarth hasta su refugio. Sí, señor. Ahora sí salimos y podremos... Pues revisar también esta parte que estaba pendiente. ¡Qué bien, señores! ¡Por Dios! Vaya misión. Nos acabamos de quitar de encima, tío. Bueno, viento enloquecido. Rematadamente rematado. Sí, señor. Vale, pues mira. Encima tenemos que ir por donde no habíamos podido ir antes. Tío, yo no... Tío, deja de chocarte, atontado. Qué manía, tío. ¿Dónde vas? No te bugues, eh. No me asustes. Vale, entonces por aquí... ¿Podré hablar con él otra vez? No lo sé. Bueno, yo creo que aquí poco más, eh. Vale, él va por ahí, pero iba a mirar aquí arriba. Curiosidad. No, parece que poco. No hay nada que mirar realmente. Vale, no... No se puede hablar con él. Ah, vale. Aquí y por aquí. Vale, pues nada, señores. Eh, a tope. Joder, a tope. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Al agua! Bueno, tío. Sí, señor. Qué pedazo de salto. Cómo me gusta eso. Lástima que la cámara, no sé por qué. No se podía poner... Para enfocar bien el salto. Pero bueno. No depende de mí eso. Vale, aquí hay un saco de cagada. Efectivamente, ¿veis? De cagada. Vale, entonces... Según el mapa... Por allí no creo que haya nada, ¿no? No tiene pinta, la verdad. Vale, pues descartamos. Vamos, tío. Qué bien, joder. Hay que seguir bajando. ¿Aquí dentro hay algo? Ay, no, no, no. No quiero volver. Fuera, fuera. Entonces, ahora ya... ¿El objetivo cuál es? Me estás jodiendo, tío. Tío, lo de Agarth es asqueroso, ¿no? Voy a ver dónde me dejan. Pero es que este tío se ha quedado quieto. Madre mía. No sé qué ha pasado, pero el bug ha sido guapo. Al menos ya... No sé cómo, pero hemos conseguido que este tonto se mueva otra vez. Y estando aquí ya. Tío, no, no te choques, va. Joder, tío. Allá zona. Está lleno de bugs esto. Tengo miedo. Bueno, de momento le vamos a seguir. Parece que no queda otra. Por lo menos ya, no sé cómo, hemos descartado el mapa de aquella zona. Milagrosamente. Vamos, vamos, vamos. Tira, sin miedo. Madre mía, Agarth. Me das miedo, tío. Me das mucho miedo. Yo creo que hemos tenido suerte con este bug. Bueno, de momento estoy siguiéndole. Yo creo que ya llevo... Bastante grabado. Una hora y tres minutos. Vale, tú vete por ahí, que yo voy a mirar ya, ahora que estoy... Pues voy a mirar aquí, porque... Esto lo dejamos a medias en el anterior vídeo. Pero hoy no. Vamos a rematar esto. Bueno, lo que tú digas, amigo. Si encuentras algo, ya me lo dirás. A ver, ¿por aquí qué? Joder, el troll de mis cojones. Vale, voy a tener que poner asalto implacable. Pero ponlo ya, que me pones muy nervioso, tío. Lástima que no tengo el modo salvaje aún. Oye, un momento. Inventario, gilipollas. Joder, no tenía... No tenía arma, tío. Vamos a intentar aprovechar. Esto va a ser de lo último que hagamos en este vídeo. No sé lo que va a durar al final, pero... El avance ha sido importante, eh. Nos hemos quitado encima esa mierda. No me queda mucho ya de asalto implacable. Esto va a acabar con el troll, por lo menos. Porque si los otros me empiezan a atacar... Punto. O sea, acaba y me ataca, no perdón. Vale, hijo de perra. Me toca a mí, no. Hijo de perra, que me toca a mí, coño. Me están cansando un poco ya, eh. A ver, en esta zona parece que no hay... Hay un cofre, eh. Lo acabo de... Vale. Entonces os tengo que matar. Vale, el objetivo ya sé dónde... Qué cuál va a ser y hasta dónde lo quiero dejar. Bueno... Cetro del emperador. Muy difícil, nada. Usa la prismática. Vaya mierda, tío. Inventario lleno. No, no. Lo voy a tirar todo porque este juego es basura. Con todo el respeto... Fuera. Venga. Y ya está, basura. Perfecto. Pues nada. Aquí no hay nada más. Entonces descartamos esto. Bueno, por lo menos ya, ahora sí... Esto que dejamos a medias en el anterior vídeo... Está descartado. Por cierto, Agarth... Eh... ¿Por qué estás yendo...? Estás atrás otra vez, tío. ¿Eres tonto? Ah, no. Es que es por ahí, es verdad. Pero eres tonto igualmente, amigo. Tío, deja de chocarte con cosas invisibles. Por favor. Vas, pavila, Agarth. Vámonos. No te he gritado a ti, eh. Le he gritado al juego. No te preocupes. Bueno. No te he gritado. No te he gritado. No te preocupes. No te creo que estará seguro. Así seguro que no en algún momento, desde Priort. Ellos sabían que te iba a venir. Como ellos sabían que te viste. Ellos emplean fíjitos, como nosotros, para explorar y eliminar la presión. No seas malo. Talogris es una verdadera asadena. Pero también es un hombre normal. Lo que añadía... Complicaciones. Ahora que estoy libre de nuevo, es vital que continuemos con mi misión. Sin embargo, Mithras y Amoron estarán en gran peligro. El vaso inmortal que él habitó fue una vez un niño, un aprendizaje de blacksmith, llamado Wolf. El niño es un inocente, solo una otra víctima del dios de caos. Vale, ¿cuál es tu misión? Vale, trabajemos juntos como los viejos tiempos. Estamos siempre más fuertes juntos, especialmente aquí. Mithras no es un lugar para soledad. Estuve en el camino del blacksmith Skald Atlas, y el preordemado fue en mi camino. Skald ha estado aquí por años, y ella tiene respuestas. ¿Qué les está pasando a nuestros poderes? ¿Cómo vencemos a Telogrus? No hay fuego con fuego, como dicen. Es mi teoría que las armas que tocan con la magia de caos lo harán. Por supuesto, nunca he llegado tan cerca para probarlo. ¿Esto eres tú? Telogrus no tendrá una oportunidad. Después de esto, no se retiraré. ¿Tienes un buen pedazo de tierra de farmacé en los mundos? Seguirá. Quizás no. Skald's Forge está escondida bajo las montañas. Pero todavía tiene que emerger para suplices y información. Deberíamos hablar con una persona que dijo que hacer la decisión de hacer nuestro amigo, el blacksmith. Vale, misión completada. Bueno, pues el tema es que... Ojalá apareciera la chica ninja que también estaba en el juego basic, pero no sé. Parece que no va a aparecer. Y nada, pues lo vamos a dejar aquí. La verdad es que sí. Vaya, 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 eh. Vaya, vaya, vaya. En cuanto a la misión, tenemos la huida de la contrabandista. Habla con Orella Axe. Tenemos pendiente, visita cinco monolitos más. Aunque ya hemos visitado dos o tres. Quedarán dos o tres. Así que bueno. Todo esto también falta. Y de tareas simplemente... Talismanes ya tenemos unos cuantos. Pero colmillos de Iniscaru todavía no. Y lo de la carrera de Antiro pues no sé cómo coño irá. En el siguiente vídeo iremos hacia arriba otra vez. Y llegaremos hasta... Otra vez hasta la cima del cuervo, ¿de acuerdo? Que es donde estuvimos en el anterior vídeo. Sí, porque así a ver si conseguimos ya por fin descubrir algún punto más de viaje rápido. Y nada, señores. ¿Algo más? No, el objetivo es hablar con aquella. Bueno, de hecho vamos a dejarlo ya en aquel sitio, ¿de acuerdo? Sí, porque total ya, para un minuto más. Lo que va a durar esto va a ser una locura. Pero bueno, al menos ya pues lo podemos dejar tranquilamente. Que por cierto aquí... Esto llega hasta allí. Vale, pero de ahí venimos también. Bueno, pues nada, señores. En cuanto crucemos esta zona y... Vayamos hasta la cima aquella del águila o como se llame eso. Lo dejo. Y yo voy a ir despidiéndome. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo... De vuestras noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!